La Universidad Católica Andrés Bello Y suficientes méritos académicos como para haber sido designada directora de la Escuela de Derecho a pocos años de graduada. Más tarde fue escogida y se desempeñó como decana encargada de esa facultad y hoy comparte este cargo administrativo con la docencia en pre y posgrado. Bienvenida nuevamente profesora, que gusto tenerla en diálogos desde La Colmena. Muchas gracias Mariela. Bueno, vamos a empezar nuestra conversación hablando un poco de usted y acerca de su motivación para estudiar Derecho. Bueno, yo creo que afortunadamente yo desde mi época de estudiante de bachillerato tuve muy claro qué quería hacer y además dónde lo quería hacer. Siempre tuve mucha inclinación tanto hacia la docencia como hacia el sector justicia y de hecho quería buscar algo que me permitiera hacer las dos cosas simultáneamente. Antes de estudiar en la UCAP yo estuve muy vinculada a fe y alegría en todo lo que tenía que ver con educación de adultos y eso me permitía explotar esa parte de educación que me llamaba mucho la atención. Pero también me gustaba mucho la parte del derecho, me encantaba ver y leer cuestiones relacionadas con esa área. Y bueno, afortunadamente en la universidad conseguí ese espacio. Inicialmente comencé a estudiar educación, pues era mi idea estudiar Derecho y Educación. Solo que para ese momento Educación, en la mención que yo estudiaba, solamente se cursaba en el turno nocturno. Bueno, estaba con 16 años entrando a la universidad, según mis papás muy niñas y supuestamente no sabía mucho lo que quería, según ellos. Y bueno, el tema de estudiar de noche resultaba bastante complicado. Entonces opté por comenzar a estudiar Derecho con la finalidad de hacer simultáneamente las dos carreras. Luego, digamos que me sentí también en el ambiente matutino, con personas de mi edad, que resolví hacer un espacio en el área de educación y pues dedicarme a aquello que tanto me gustaba. Y bueno, efectivamente pues disfruté muchísimo mi carrera acá en la universidad, que pude afortunadamente compartir con algo de práctica profesional. Pues comencé en cuarto año a trabajar en tribunales, que era lo que me gustaba. Ahí de repente consiguió una pasión particular en el ejercicio también, vinculado a la academia. Sí, de hecho, como te decía, yo estuve como tan clara desde el inicio que de hecho en el plan de estudio de la carrera de Derecho para el momento en que yo me gradué, tú podías ir escogiendo sobre la marcha asignaturas electivas relacionadas con diversas áreas, ¿no? Y a mí me encantó siempre el derecho penal. Y entonces desde segundo año que tuve la posibilidad de escoger algunas asignaturas vinculadas con el área, pues todas estaban relacionadas con el derecho penal. Eso terminó de consolidarse cuando en cuarto año comencé a estudiar, a trabajar en un tribunal penal, ¿no? Entonces terminó de definir pues mi vocación hacia la parte del derecho penal específicamente. A pocos años de haberse graduado, profesora, es usted designada como directora de la Escuela de Derecho. Yo quisiera saber cuáles, cree usted, fueron los motivos que condujeron a las autoridades académicas a tomar esa decisión tan importante en su vida y a pocos años de graduada. Fíjate, fue, digamos que algo que, bueno, al día de hoy por supuesto todavía yo agradezco a la universidad el haber confiado en mí con apenas seis años de graduada para dirigir pues la Escuela de Derecho de mi universidad. Yo para ese momento era abogada de la consultoría jurídica del Congreso. Había ingresado al Congreso a través de un concurso de oposición que se convocó para formar abogados en la carrera legislativa, ¿no? Y bueno, estaba trabajando en el Congreso y había comenzado a dar clases aquí dos años ya de manera como profesora, dos años después de graduarme. Porque mientras estudiaba Derecho yo era preparadora, ¿no? O sea, como me gustaba justamente el tema de la docencia, pues me había vinculado de esa manera. Y dos años después de graduarme comencé como profesora, supliendo casualmente al juez con quien yo trabajaba. Y bueno, cuando me llaman para ofrecerme la dirección de la escuela, el director encargado de ese momento y el decano, que había sido mi profesor, entonces yo me encontraba incluso de reposo postnatal por el nacimiento de mi segundo hijo. Y me llaman para decirme que, bueno, quería incorporar un director joven, que, bueno, yo salía muy bien evaluada por mis alumnos, que además me había vinculado en muchas cosas, siempre estuve relacionada con el voluntariado penitenciario, algunos proyectos que me propusieron en el área de formación, cursos de actualización, los había diseñado a solicitud de las autoridades, del decano y del director del momento, y que salía muy bien evaluada por mis alumnos y que ellos habían pensado en mí, pues, para esa responsabilidad. Y yo me vine prestada por un año con un permiso del Congreso para, durante un año, pues, encargarme de la dirección de la escuela y con la idea de al año siguiente regresarme al Congreso. Eso fue en 1997, me vine por un año y, bueno, hasta el día de hoy me mantengo todavía en la universidad, en un cargo directivo. Justamente esa relación con estos cargos en la universidad evolucionó y ahora dirige usted el posgrado. Así que también sería bien interesante explorar cómo se siente en ese desempeño, qué significa para usted ahora ocupar este nuevo cargo. Bueno, por supuesto que, bueno, este cargo ya lo estoy ocupando hace cinco años y en un primer momento implicó, por supuesto, un reto. Como siempre que tú asumes una responsabilidad, pues, así como yo egresé de pregrado de acá, también soy egresada de posgrado de esta universidad, entonces, eso implica un compromiso mayor, ¿no? Y, bueno, era, digamos, de conocer esa otra universidad que funcionaba acá, porque el posgrado nace, lógicamente, después del pregrado. Casualmente, los primeros posgrados de la UCAP fueron los posgrados de Derecho. Y eso, bueno, ya digamos que él nos daba una condición especial a los abogados, ¿no? O nos facilitaba un poco las cosas. Yo venía de formar parte del Consejo General de Posgrado en representación de la Facultad de Derecho. Entonces, la realidad de posgrado no me era tan ajena, ¿no? Conocía más o menos cómo funcionaba el posgrado en la universidad. Bueno, e implicó un reto, pues, que asumí con muchas ganas, con mucha disposición. Y, bueno, afortunadamente, pues, he logrado, digamos, que desenvolverme en ese nuevo espacio de la universidad, en el que, como te decía, ya tengo cinco años. Concluí un primer periodo y fui nombrada para un segundo periodo, en el cual me encuentro todavía. Toca profundizar, entonces, en cuál es la importancia de realizar estudios de posgrado aquí en la universidad. Bueno, yo creo que la misma sociedad globalizada en la que vivimos exige a que cada día el profesional, ¿verdad?, se especialice y profundice más en lo que es el área de conocimiento en el cual se ha formado. Eso, pues, ha conllevado, indudablemente, a que se haya ampliado a nivel nacional, como internacional, la oferta de posgrado. En el caso de la UCAP, pues, la universidad, digamos que también se ha preocupado por la formación de ese profesional que no solamente egresa de nuestras aulas, sino de cualquier otra universidad y que esté interesado en continuar estudios de cuarto nivel en una institución de calidad como la UCAP. Y, bueno, tiene una oferta académica bastante amplia. Nosotros tenemos más de 100 programas de posgrado y estamos hablando de programas de posgrado conducentes al grado de especialista, magíster, doctor, y al mismo tiempo, pues, lo hemos diversificado con una oferta en materia de programas que no conducen a un grado académico, sino que proporcionan herramientas o destrezas para especializarte en áreas o en materias, digamos que, coyunturales. Entonces, hay un tema de actualidad. En el caso, por ejemplo, de derechos, se reforma una ley. Eso implica, pues, que hay que actualizarse. Se organiza un curso o un programa corto a esos efectos. En el área, bueno, de comunicación social, todo lo que implica, pues, el uso de estas tecnologías en un área como esta conlleva la necesidad de diversificar. Ahorita, por ejemplo, en el área de ingeniería, se diseñó recientemente un programa sobre televisión digital. Es decir, se atiende a lo que son las necesidades y el tema de actualidad o las materias de actualidad en la que sea importante que los profesionales puedan ahondar y actualizarse. Nos ha dicho usted que la oferta de posgrados en la universidad es sumamente variada. ¿Cómo puede la gente tener esta información? Bueno, en primer lugar, a través de nuestra página web, ¿no? En el portal de la universidad, pues, a través del link relativo a posgrado, va a conseguirse con todos los programas que se ofrecen, que en el caso nuestro están distribuidos en seis áreas de conocimiento. Nosotros ofrecemos posgrado en las áreas de ciencias económicas, ciencias administrativas y de gestión, en el área de derecho, ingeniería, en el área de humanidades y educación y en el área de teología. Entonces, en esas seis áreas, pues, ofrecemos programas de diferente nivel, incluso en diferentes sedes. Nosotros tenemos programas de posgrado que funcionan acá en el campus de Montalbán, algunos programas que funcionan en la castellana, tenemos programas de posgrado que funcionan en la sede de la universidad en Puerto Ordaz, tenemos programas en alianza con otras instituciones hermanas, como el caso de la Universidad Católica del Táchira. Entonces, toda esa oferta, pues, aparece reseñada en nuestra página y aparece la información acerca de cómo optar a alguno de esos programas a través de un registro que además se hace en línea. Pues, casualmente, ahorita nos encontramos en un proceso de preinscripción que se extiende hasta el día 12 de febrero para comenzar los programas de posgrado que se inician en el mes de marzo de este año o en el mes de mayo de este mismo año, según sean programas trimestrales o semestrales. Es decir, tenemos mucha oferta trimestral, semestral, programas concentrados. Unos son matutinos, otros son nocturnos, otros son en régimen viernes y sábado, algunos son semipresenciales, tenemos, bueno, diferentes modalidades y diferentes regímenes. Hay algo especial, finalmente, hay algo especial que tengan contemplado desde el posgrado de la universidad por el aniversario. Bueno, hay algunas actividades, algunos eventos que estamos organizando, algunas jornadas que permitan vincular a diferentes áreas del posgrado. Por lo menos la primera que tenemos prevista se va a realizar en el mes de abril, específicamente los días 17 y 18 de abril. Eso coincide con el primer año de vigencia de la ley orgánica del trabajo, las trabajadoras y los trabajadores. Y vamos a realizar unas jornadas de análisis de esa ley, de sus implicaciones, no solamente como ley desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista social, económico. Entonces vamos a contar con la participación, lógicamente, de abogados, pero también de industriólogos, economistas, ¿verdad?, que van a abordar diferentes temas vinculados con la aplicación de esa ley en este primer año en el que se ha aplicado y de cara a las disposiciones que a partir de finales de abril van a comenzar a aplicarse. Entonces aspiramos a elaborar una publicación que se va a presentar en el marco de esa jornada y que es una de las actividades de celebración de los 60 años. Agradecemos infinitamente su compañía en este diálogo desde la colmena, profesora Vázquez. Muchas gracias a ti, Mariana. A ustedes, por supuesto, por seguirnos. Así hemos llegado al final de este diálogo desde la colmena. Nosotros los invitamos a revisar más información en nuestra página web, www.ucap.edu.be. Muchísimas gracias por estar allí. Gracias. 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 Gracias.